La insuperable, la mami del swagger. Pato, esto fue, yo soy mama. Diablo que rico tu mama. Maldito. Ya venga a mi mama, eh, que tú sabes que soy mama. En tarima yo soy mama. Diablo y que rico tu mama. Maldito. Ss, mcdk, bitch. Ss, mcdk, bitch. Ss, mcdk, bitch. Ss, mcdk, 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 mcdk. Llewa, 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 llewa. Segundo tour en Europa, España, Ibiza, Holanda Soy portada de Playboy, besame el toto, tu mamá Montó esa polla mojada, un jefe para esta mamá Una pussycat en la cama, ayer follé en la Roma Nunca la tengo, lo cual yo lo tengo, diamante lo tengo Un toto gordo y jugoso lo tengo Lo pongo en tu cara, ese draco dispara Esa lengua la para Virales mis versos Más imagen de Budweiser El nefty soldado Me fui mundial mientras tu mamá Pégate mamá, eh, ya sabes que soy mamá Eh, pato estos cueros yo soy mamá Eh, diablo que rico tu mamá Maldita, pégate mamá Eh, que tú sabes que soy mamá Eh, es que en tarima yo soy mamá Eh, diablo que rico tu mamá Mamá, mamá Es que yo lo vendo purina, la chukita frenando lo que hago la medicina. Estamos en los pro 90, los barrios de Marquesina. Si tú frenas pa' mi blog, que ya fue esto que te fascina, Sina. Es en el callón, es que yo lo vendo purina. La chukita frenando lo que hago la medicina. Estamos en los pro 90, los barrios de Marquesina. Si tú frenas pa' mi blog, que ya fue esto que te fascina, Sina. Sina, mira, 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 mira. Sina, mira, 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 mira mira. Híjese ¡Opa, malo, va! Purina es que lo tengo yo, Fue de con los 4-20, ella quiere que le das. Ando con los chukis míos que solo dicen que no La para la leyenda cantando con un micrófono Tú te escucha fue que te escucha monotonou Usted te huele a 15 con la patata en fogón Pa' subirse la alta, lo canta, lo canto Mola por si indelequina, la choricun al chapón A mí no me preguntes que es lo que tengo en el pasto Que tú estás claro que hasta lo digas que no, que no La chukis poligas y la corita no hay problema La meta está tímida y con los paredes 4-2 Ya mira, 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 mira 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 Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Un selfie con tres millones Te tapando pilas de condones Sonando en todos los musicones Enrola y prende los blones Te voy a decir como hay que hacerlo Agárrate del jefe que despegue el vuelo En esta mierda yo soy el tatarabuelo ¿Dónde están los tigueres con granos? Que lo cuelo, que lo cuelo, trae los cueros Tiempo pa' matar, rabia de verduras Nunca voy pa' atrás, atrás Tengo el cargamento de Corea en un full-tra Nada más se escucha cuando suena el tra-tra-tra-tra Con la máscara de Jason Matamos a Freddy Krueger Llámame la melaza y busquen Luger Tengo la cua allí en el tíger A doscientos por el túnel Que te atracan y lo suben pa' youtuber-tra-tra-tra-tra Tengo el cargamento en un full-tra Tengo el cargamento en un full-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra ¿Dónde tú estás? Mándala Ubi. Ustedes tienen flow, pero jodete le tuvi. ¿Dónde tú estás? Mándala Ubi. ¿Dónde tú estás? Mándala Ubi. ¿Dónde tú estás? Mándala Ubi. Ven pa' que venga y te viva la movie. ¿Dónde tú estás? Vi tu tado de WhatsApp. Trae a tu amiga aquí a la dola guafo ya. Tengo Tuzzi si te quiere entusiamar. Cuando a ti yo te mangue, no me va a querer soltar. Si tú eres la mayor, la mamá de la mamá. Yo te guapo, ni cata, que tú no puedas más. Pide lo que tú quieras, que te puede sacatar. Yo sé que a ti te gustan, que sean ratatá. ¿Dónde tú estás? Mándala Ubi. ¿Dónde tú estás? Mándala Ubi. Ustedes tienen flow, pero jodete le tuvi. ¿Dónde tú estás? Mándala Ubi. Ven pa' que venga y te viva la movie. Fumando de los 14 a los 15, ven un chimpero. Los 16, estaba rapando pilas de cuerdas. Ella dice que no fumo, pero prendimos una entera cuando se mete una molly. ¿Quiere que yo le dé el pelo? Dale molly, molly. Muele esa perrita que eres molly. Tírale la cara que está bonita. Dale molly, molly. Dice que eso le cinta. Dice que era la más seria y se fue con el motorito. Dale molly, molly. Muele esa perrita que eres molly. Tírale la cara que está bonita. Dale molly, molly. Dice que eso le cinta. Dice que era la más seria. Ella le gusta la molly y la capea donde lolly. Ella le gusta el calentón y está fría con todos los polis. Y en el poli fumaba pila como una lolly. Ella es blanquita como dioli, viste de prati y de violi. Me cingando de hobby, estoy manejando como yo. Y soy el perro de tu perrara, me dice me lo Bobby. Vivo un hobby, fumando un bombarde como lo body. Metiendo solo a tu jordi, subiendo todas las pistolas. Dale molly, molly. Ella quiere molly. Dale molly, molly. Ella quiere molly. Dale molly, molly. Ella quiere molly. Muele esa perrita quiere molly. Mírale la cara que está bonita. Dale molly, molly. Dice que eso le cinta. Dice que era la más seria. Y toca con el motorito. Y dale molly, molly. Muele esa perrita quiere molly. Mírale la cara que está bonita. Dale molly, molly. Dice que eso le cinta. Dice que era la más seria. La calle es filete, te dejo a mí me sobran la de azules. Yo están mangando China, de lejos el hotelú. Rapiándole a la cule, esos maricos no usan blumas. Te gola se hacen los chocos. Y la de a miles me la tiro de verso. Ah, 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 ah. Yo estoy en una nube. Y el que come está raro, más vuelta que un humbel. Ay, 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 ay. Estoy en una nube. Ay, 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 ay. Y el que come está raro, más vuelta que un humbel. Haraka, Kiko. Eh, eh. Y yo no sé qué pasó. El que come está dando vueltas con una nota que estoy bien alerta. Ella no me querría, pero aprovechó la oferta. Este 50 y 50 y 50, eh. Tú eres un cuero y yo no me di cuenta. Este 50 y 50, eh. Tú eres un cuero y yo no me di cuenta. Este 50 y 50, eh. La calle pide a Teteo y yo explotó pila de la azule. Senta con el loco, los muebles se jule. Me metí un pedazo que me tiene en la nube. Y el que come está raro, más vuelta que un humbel. Ay, 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 ay. Talla con la nube. Y el que come está raro, más vuelta que un humbel. Ay, 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 ay. Talla con la nube. E köp happens right there! Foico-pym-pym Foico-pym-pym Foico-pym-póm Foico-pym-pym-pym Foico-pym-pom Ella es unaião chapa Pero tú estás rollotein Roton-dun-dun-dun Se puso melocotón Mucho silicon Y she mama nein jelicado Y te lo juro Pym-pym-pym-pom Pym-pym-pym paffam Pym-pym-pym-pym Necto da touts culo Sí yo jeco-pym-pung Ella me mira y lo que me quiere comer Y yo privando di que no se na' Que pico un ojo pa' que vea que lo que' Que cuando bebo yo no se disimula' Ella me mira y lo que me quiere comer Y yo privando di que no se na' Que pico un ojo pa' que vea que lo que' Que cuando bebo yo no se disimula' Pin-pon, mi mujer a cuchillo al darlui buton La mala me va a que ya quiere entregame el chapon Estoy matando una planta que veía en televisión No tengo el hielo arriba, se nota en el pantalón Ya los peyes malocoro, estoy muy alto de chapón Tengo oro en el topote y la planta tiene encerón Bainé los frenos enteros la otra noche con John John Y los cuero boceándonos ahí van los dos malón Esta es mi vida, mi barrio es Calentón Pero hay nivelas giles que llevo en el corazón Salí moridas y otra vez mangué el timón Tienen que dármela tanto a la tarde en con Pin-pon, 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 pin-pon Mira ella, ella está rica, ella está buena Ella está rica, ella está buena Tanga nanica, tanga naná Yo le corro la tanga, por ahí se le da Ella quiere que la choque, le haga la 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 y en el B16 yo la pongo a flotar Ayútate Toma, toma, toma el que se asoma Si tú quieres que te coma los pedazos de goma ¿Querés que te la comas? Ay, es broma, si querís no es broma Oh, está de hondo Bajao, bacalao, donde hay más que ha deseado Tú no sabes todo lo que tú minas me ha buscado Está entera loca, ella me hizo tres helados Chao, logis, cara de pescado Te llevo pa' la viña, te llevo pa' redé A la guacha loca la ponemos al revés Te llevo pa' la viña, te llevo pa' redé Dime en los futuros qué es, con qué fue Mírala a ella Ella está rica, ella está buena Ella está rica, ella está buena Valoro a la persona, soy fiel a mi sindicato Deja la hierba, escucha mi música y yo arrebato Te llamo pa'l chukis y los chukis son dos míos Salgo ahorita pa' la calle y ya estoy de nuevo prendido El que le da nota a los que mueve lo aparrato, 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 aparrato Llegaron los aparatos, me lo acabo de decir con datos Lo dije que los cuentes que yo le quedo en un rato Me emocioné con camisa ni pa' audiencia con zapatos Me bregaste y me ayudaste, ahora límpiaste, pilato Voy a hacer otra alcantía, ahora con menos te cato Total, uno lo ayude, eso le puede en el caco Yo soy un pichón, cabecía con Sandy Papo Mundo frío fue el álbum que explotó Alito y Podaco Valoro a la persona, soy fiel a mi sindicato Deja la hierba, escucha mi música y yo arrebato Te llamo pa'l chukis y los chukis son dos míos Salgo ahorita pa' la calle y ya estoy de nuevo prendido El que le da nota a los que mueve lo aparrato, 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 aparrato El que le da nota a los que mueve lo aparrato, 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 aparrato El que le da nota a los que mueve lo aparrato, aparrato, aparrato En todos los bloques que freno yo los pongo a retumbar, me la dan los gerarque a la calle, mi universidad. Solas pares bajo mundo y nadie me puede frontear, donde hay pilas chantimalas que lo quieren entregar. En todos los bloques que freno yo los pongo a retumbar, me la dan los gerarque a la calle, mi universidad. Solas pares bajo mundo y nadie me puede frontear, donde hay pilas chantimalas que lo quieren entregar. En todos los bloques, 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 en todos los bloques que freno yo los pongo a retumbar, En todos los bloques, 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 en todos los bloques. Hay fila chatimala que lo quieren entregar. En todos los bloques lo pongo a retumba a las mujeres, lo culo en el suelo con el buchana. Drogue lo que quiere la gente y quien quiere sonido con un pluma, solo pongo a zona. Al 115 le atatamos un tanque y cuando lo prendo suena como la planta el Kitty Lowe. Los tigueres la mole con la flow. No como por donde pisa maricón pa que no desconecte el culo. En todos los bloques, tengo los cueros cogiendo trotes. Ruedes con ese cicote a mi me la dan los patrotes. Me gustan los culotes, coge choli, coge botte. A mi me gusta singopilly manga todo lo rebote. Yo soy loco que tú te a loque y te me debo que este agua no es la boca, más grande que la del bosque. Siempre paro en el bloque. Haciendo cuarto en los cocotes. Siempre ando en vía contraria por siquiera pa' diego. En todos los bloques, en todos los bloques, en todos los bloques, en todos los bloques. Estoy loco que tú te a loque, estoy loco que tú te lo que. En todos los bloques, en todos los bloques, en todos los bloques, en todos los bloques, en todos los bloques. Así te entregas eso que yo no rompo de baile Así te entregas eso que yo no rompo de baile Te gustan las malonas como yo Vendale papi, vendale Dime que tú quieres que esta noche apagotó Vendale papi, vendale Te gustan las malonas como yo Vendale papi, vendale Dime que tú quieres que esta noche apagotó Vendale papi, vendale Te voy a detonar, te voy a detonar Te voy a detonar Si tú me pones perra, te voy a detonar, te voy a detonar, te voy a detonar Si tú me pones perra, perra Si tú me pones perra, perra, si tú me pones perra Yo te pongo perra, puta malona Me quiero ese cuatrón pa' que mi tonto te lo coma No pa' que te enamore contigo solo unas horas Hacerte el helicóptero en 69, toma que toma Cuando el barrio me refrieta, me dice la rompecacho Que se sube mi jamaca, no se mueve, yo lo trajo Tengo los gringos que por suato me da money como 8 Tengo los gringos que por suato me hagan palomés y en mi cartero en 38 Y dime, ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? Yo te quiero frenar ya Y dime, ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estás? Yo te quiero frenar ya Te voy a detonar, te voy a detonar, te voy a detonar Si tú me pones perra, te voy a detonar, te voy a detonar Te voy a detonar, te voy a detonar Si tú me pones perra, perra Si tú me pones perra, perra Dime, ¿dónde es que puta?